Un aplauso, recibimos a Brian Sarmiento Hola Luis, querido ¿Cómo andamos? Un gusto ¿Tranquilo? Bien, todo bien ¿Qué dices? ¿Cómo andas? Bien, 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 contento La verdad que... Con poca hora de sueño, pero feliz ¿Por qué? ¿Qué estabas haciendo? Contato, acá se cuenta todo Primero, bueno, lo del bailando Que ya en las últimas semanas Era muy difícil ¿Se te veía como un favorito en un momento? Sí, sí, la llegada de Pachano creo que me liquidó a mí ¿Por qué? Y porque él venía de no estar en todo el certamen Y vino a lo último Que por ahí, si vos estás desde un inicio Ves el avance que va teniendo cada uno Y bueno, después entró Tuli y Noelia Faltando un mes, un mes y medio Y ya llegaron con otro aire Entonces, bueno, es por eso que se ve que no llegué Vamos a partir del principio Sí Porque mucha gente te conoció ahora A través del bailando Digo, mucha gente ha ganado Uruguay Sí Pero bueno, vos sos un ex jugador de fútbol Sí, sí, sí O jugás No, no, no Acá tengo un par de equipos que perfectamente No, no Me retiré en diciembre del año pasado Y bueno, yo también estoy haciendo teatro en Mar del Plata Bien Y claro, y cuento eso, viste Cuento anécdotas mías Y bueno, hay una parte que digo Bailaba, apenas arranqué a bailar Y camino como cuando apenas arranqué Digo, y miren ahora, viste Entonces me muevo de otra manera y todo aplaude Digo, pensá que hace seis meses pateaba tiro libre Sí, duro Y ahora bailo ¿Por qué te retiraste? No, yo tengo una manera de vivir después de Brasil Yo recibo un tiro, una bala perdida ¿En Brasil? Que me pega en la espalda, sí Y quedó dos centímetros el corazón de ahí Y dije, bueno, no sabemos si vamos a estar mañana, pasado No sabemos cuándo vamos a dejar de estar en esta tierra Entonces voy a disfrutar y a vivir Siempre haciendo lo que uno quiere y al cien, ¿no? Y sentía que el fútbol ya no me lo estaba dando Me costaba ya ir a entrenar Y se me había ido el amor de toda la vida Y fue un proceso difícil de aceptarlo Estuve como dos años analizándolo Hasta que un día dije, hasta acá llegué ¿Cómo llega el bailando? ¿Cómo llega la propuesta? Empiezo el año pasado en enero un programa de streaming Hablando de fútbol, pero el lado B De lo que nadie habla, de lo psicológico, de las personas Lo que uno en realidad siente Que en realidad no somos máquinas Somos personas como cualquiera Nada más que tenemos la suerte de jugar al fútbol, ¿no? Y me llama en la producción Y me llama Marcelo Me dice que quiere que sea una de las figuras del bailando Este se notaba que te tiene, un gran cariño Lo que pasa es que yo con él El primer encuentro que yo tengo Fue en el 2018, creo, que bailé con Sol Pérez Y yo estaba jugando Y me llamó para participar en la salsa de tres Y bueno, el rating ese Anduvo bien Anduvo muy bien Y entonces quedó ahí la relación con Marcelo Y siempre tenemos que hacer algo juntos Tenemos que hacer algo juntos Y este año me llamó Me llamó y le dije La única condición que voy a poner Es que si yo veo que la estoy pasando mal Me voy a ir Me dijo Tranquilo, Brian Manejate como vos quieras Pero la idea es que le pongas tu esencia al bailando Que en realidad es más unión de grupo Más familiar Tuviste, no digo amistad Pero con Maxi de la Cruz Sí, recontra Viene a la juntada nuestra con mis amigos a comer asado Es un fenómeno Muy buen jugador de fútbol Juega muy bien Bueno, yo llevaba la pelota con mi hermano Poco a poco se dice eso de Maxi Llevábamos la pelota ahí Nos poníamos a hacer jueguitos Y Maxi se prendía Y ve que tiene calidad Entonces quedamos también para jugar al fútbol juntos La verdad Conocí a una persona increíble Ayer fue que estuvo la... Ayer Ayer La coach de Maxi estuvo Ah, sí, sí Estuvo Barbie ¿Y qué hacés por acá? Bueno, ahora estamos acá porque estoy... Uno de mis managers es Fer Cristino Está ahí Sí, está ahí atrás Me prometió que iba a venir un día Bueno Y... Estábamos... Yo conozco a Américo Jones Ah, Américo En 2018 cuando estaba en Newville Y cuando vine acá para Montevideo Que vine a visitar a mi compadre Mati Pérez Que jugó conmigo en Quilmes Le dije, te quiero ir a ver Y lo fui a ver a un boliche Me hizo subir a cantar Y de ahí quedó ese... Esa admiración, viste Él como futbolista Y yo a él como artista Y pasaron muchos años Y... Hace dos semanas Fer me llama Me hace una videollamada Y estaba con... Con Américo Y le digo, hola negro Le digo, tenemos que hacer algo juntos Fer me dice, haga un FT Y... Empiezo a hablar con Américo Me manda el tema Que llama, estamos bien Y apenas escucho la letra Me sentí muy identificado Le dije, es por ahí Se vino a... A Buenos Aires Américo Y grabamos la parte mía De la voz Le cambiamos, decimos Unos arrelo Para que tenga un poco de cuarteto Es plena con un poquito de cuarteto Y estamos acá Filmando el videoclip Así que, feliz Feliz Porque es... Américo Hace un poco lo vi Estuve con Américo Así que, nada Que viniste a filmar el videoclip O sea, completo Sí, ayer filmamos Unas tomas en Punta del Este Y hoy terminamos de De hacerlo acá en Montevideo ¿Cómo te trata, Alfredo, Cristino? ¿Cristino? Dime, mire Lo pasa Todo canje hace, viste Quiero que saque Quiero que saque La billetera ¡Opa! Pero... ¿Lo deschavaste? En realidad Lo que me está diciendo Para mí no es ninguna novedad Bueno, se... Este, pero bueno Nada, nada Nada, es un crack La verdad que Estábamos trabajando Hace varios meses juntos Y es una gran persona Y yo estoy muy contento Con el equipo Que estoy trabajando Y Fer es uno de los pilares Perdón la ansiedad Pero quiero saber ¿Cuándo vamos a ver el videoclip? Entonces, ¿cuándo se lanza? Hoy se termina de filmar Y después me imagino No sé lo que tarda La producción Pero para las cinco días Y capaz que la semana Quiere la otra Más tardar La otra semana La idea es sacarlo Fin de semana Sí, perfecto Pero está muy bueno Está muy bueno La verdad que va Es una fusión linda Y sí Para también Para que la gente de Argentina Conozca también La plena uruguaya Que tienen un ritmo acá Es hermoso La música llegó Para quedarse en tu vida Le estás agarrando el gustito Sí Es que estuvo siempre Yo en 2011 Cuando vine a Argentina Después de haber jugado Cinco años y medio En España Me armé una banda De cumbia Y tocaba los timbales Y hacía los coros En Perú Jugaba en primera división Y cantaba Y hacía los coros En un grupo de merengue Y siempre tenía oído Pero nunca se me dio Por el baile Por más allá Que te das cuenta Que tenés un poco De ritmo Y después con esto De bailando Ya me terminó De enamorar Y la verdad Que quiero seguir por ahí Y es algo Que me hace feliz Brian ¿Candidateabas Para llegar bien arriba En el bailando? Llegué Llegué Cuando sacaron Los cuatro Y un poquito más ¿Por qué no? ¿Qué? Un poquito más ¿Por qué no? Ayer explicaba La coach de Maxi Que si justo Se daba Lo que se iba a dar Tenían armado Algo que no podían fallar Esa fue la explicación De ella Para Maxi En tu caso ¿Qué pasó? Que no estuviste ahí Ahí Es que ¿Hay que matar A Pachano? No, no No es matar Yo hablo Dejá que lo hablo yo No es echarle la culpa A él solo Sino que Después Llegó un momento Que nosotros Veníamos todos Desde un inicio Y después Que te caen Dos bombas atómicas Faltando Dos meses Para terminar el programa Y te liquida Te liquida ya todo Psicológicamente Te pegó a vos No, a mí no me pegó A mí Yo seguía O al equipo No, yo seguía Siendo lo mismo Hoy cada vez Siendo mejor Bailarín Si decimos Las previas mías Siempre eran muy graciosas Con todos Mis amigos A mí no me cambió Nada Pero sí a la gente Porque le traes aire nuevo Y bueno Y Brian que era el candidato Llegó aire nuevo Y me gusta también Tuli Porque es una fenómena Me gusta Noelia Y vas perdiendo terreno Imagino que fue eso Pero en mi caso Yo me quedo tranquilo Que cuando hicimos el duelo La ocho pareja Yo bailé la séptima Y si hubiesen elegido Las semifinales Mirándose ese duelo Y nosotros estaríamos En la semifinal Escuchá Si bien el fútbol Te da popularidad Que un jugador de fútbol Se hace conocido A través de la tele A través de muchas cosas Esto Que debe haber sido Un golpe De popularidad Muy grande Sí Más que nada Yo lo Lo diferencio De esta manera El fútbol Te hace conocido Porque jugás al fútbol Y tus hinchas Te quieren O no Y los demás No te quieren Porque jugás para otro equipo Pero te conocen Y te respetan Porque sos futbolista El tema del bailando Es La gente Abarca A los que no Ven fútbol A todo el mundo A todos Y aparte Es como Loco te quiero Y te doy mucho cariño Y te quieren todos Y el que no te quiere No te da ni bola Esa es la diferencia Esa es la diferencia En cambio En el fútbol Es como Una rivalidad Y por ahí Si no le gusta Y te putean O te pueden decir algo En cambio acá no Acá es ¿Y qué hay con las emociones En ese punto? Porque de repente Al futbolista No se lo atiende Tanto Desde lo emocional Se espera que rinda Y nada más Y los artistas Si estamos como Más atentos A qué le pasa Qué dijo Si está enojado Si está alegre ¿Cómo manejás De repente Esa situación Que se puede sentir Invasiva Para tu persona? Sí Lo que pasa es que A mí me agarró En esta etapa Muy Muy maduro De mi parte A la hora de conocerme Y de quererme Entonces En el fútbol Yo cuando tenía El programa de streaming Que hablábamos No nos acompañan nunca Y después pasan Cosas horribles Que si vos no estás bien Nosotros el futbolista Tiene problemas De pareja Tiene problemas En la casa Tiene problemas De dinero también Y aparte Después tenés que salir Y hay 40 mil personas Y tenés que meter un gol Y si Y sos el psicólogo De todas esas 40 mil personas Que te putean Es un ambiente Loco Raro Pero después lo aprendes A manejar Y el fútbol Más allá de la gente El trato con los representantes Con los directivos ¿Hay alguien Que te vaya aconsejando Cómo se manejan Esas cosas O los chicos Lo aprenden A los ponchazos? El que el 90% De los futbolistas Son todos de barrio Humilde Y los padres No están capacitados Para Para acompañarte En ese De ese lugar Es más De consejo O de hacer negocio O de leer un contrato Entonces Todo depende Del representante Que te toque en el momento ¿Los compañeros Nos aconsejan? Pero es que Los compañeros más grandes Tienen sus hijos Sus casas Su familia Obviamente Yo cuando Venía algún chico Che Tener representantes Y le das un consejo Y el representante Porque le compró Un auto Le maneja la vida Porque le firmaron Todo ya con los padres Entonces ya Después es muy difícil Hacer algo La cuestión acá Es sacarlo de raíz A eso Pero es Es algo muy difícil Brian ¿Te quedás un tiempo más O ya te vas para Me voy A la noche Porque estoy en Tice Sport Lunes a miércoles Panelista de fútbol Sábado charlamos de fútbol Y después de jueves A domingo Estoy en Mar del Plata En el teatro Hacemos la obra Con Rodrigo Vagoneta Rodrigo Se llama Chistes ya Y bueno Él cuenta chistes Tenemos un imitador Que hace Imita a cantantes Yo cuento anécdotas Mías de chiquito Que me pasaron Que son graciosas Termino hablando Un poco Couchando a los chicos Porque a mí me siguen Muchos niños Seguro Y hablándole De los sueños Y le muestro Imágenes mías De que si yo pude Salir de un barrio Humilde Y poder Triunfar En lo que quise Fue porque Lo soñé Y porque amé Y entonces Le termino Dando como Unas palabras De aliento Para ellos Hago dos coreografías Del Bailando Con Soledad Bayona Que es mi bailarina Del programa Y ahora Está en el teatro Conmigo Y Y la estamos rompiendo En Mar del Plata Dos y cuarto de la noche Todos los días Que bueno Vos este Nada Porque como lo repetiste Más de una vez Lo repetiste Si lo repetiste Fue más de una vez Hablaste Recalcás Que saliste De un barrio humilde ¿De dónde Vos de dónde ¿Dónde naciste? En Rosario Yo nací en Rosario Centeno Y Y Oroño Y nada Nueve hermanos ¿Viste? Y para vos El fútbol Fue como Una salida Para ayudar A tu familia Y si Lo primero Que uno hace Que uno hace Y es lo Y es lo primero Que te dicen Y ya están marcado Desde chiquito Es muy loco Es muy interesante Para hablar Porque Desde chico Ya vos ya sabés Que jugás bien Y que te vienen A buscar De equipos Y ya te ponen El peso encima De que vos Sos la salvación De la familia Y no es fácil Pero ese peso ¿Quién te lo pone? La sociedad El representante Y tu propia familia También Entonces No es fácil Brian Tocaste un tema Muy interesante Desde temprano De que hacías streaming Hablando Del lado B Sí Del futbolista ¿Pensaste en seguir Vinculado al fútbol Desde ese lado? Quien termina De jugar al fútbol Y quiere seguir vinculado Es técnico Es ayudante Es comentarista Etcétera Pero No he visto a nadie Que de la raigambre Del fútbol Salga a dar consejos Para ese lado ¿Lo has pensado? Sí Justo con mi hermano Estamos teniendo Varias reuniones Con Con un cuerpo de abogados De Buenos Aires Y Y vamos a ser Como una sociedad Para ayudar a los chicos De raíces De que No queremos ser Tu representante Claro Si te queremos Ayudar con la administración De la plata Interesante Y Y lo principal De todo esto Es saber decir no Porque el futbolista No tiene nada Y pasa a ganar 40, 50 mil dólares De un día para el otro Y viene el primo Che necesito hacer la casa Y Y si vos le decís que no Empiezan eh Mirá te agrandaste Ya no sos el mismo Te olvidaste del barrio Para no Tener esa Esas cosas Que te dicen mal A que te vas a sentir mal Vos que haces Das, 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 das Y después Resulta que mirás Para atrás Y no tenés nada Y Y los representantes Están todos La mayoría Entongados Con los dirigentes Del club Para llevarse Su plata Y el futbolista Lo que hace Es pasar la plata así Y después te querés ir Te deben cuatro meses Y bueno Te querés ir Tenés que dejar la deuda Entonces Jugaste seis meses Y te fuiste cobrando dos Es muy Es verdad que De un pase importante El futbolista Es el que lleva La parte menor Si Depende como arregle Pero te llevas el 10% Si no te ¿Qué pasa? Si no tenés que esperar A terminar el contrato Ponerle Vora Hace dos años Estoy en tu club Y me quiero ir en junio Y yo no Vos me renovás Y yo no te firmo ¿Sabés lo que hacés? Me colgás seis meses Yo estoy seis meses Sin jugar Porque no te firmo el contrato Entonces te digo Bueno Me quiero ir ahora Bueno La deuda que tenés Que te debo cinco o seis meses Me la dejás Siempre terminás perdiendo El jugador es el que Siempre terminás perdiendo Siempre terminás perdiendo Y Y no está bueno ¿Viste? Entonces todo ese manoseo Fue el que me fue alejando Ponerle A mí 2006 2006 o 2007 Me compra el Racing Santander A dos millones y medio de euros Y a mi papá Le tocaba 750 mil euros Y yo me fui Porque sabía Que lo iba a llevar A mi familia Pero yo no me quería Ahí Entonces empiezan Toda esa conclusión Y en realidad Después mi viejo Le había firmado Un poder amplio Al representante Cobró los cheques Y se tomó el palo Y a mi viejo Nunca le dio la plata ¿Me entendés? Entonces Yo veo una vaca Y me largo a llorar Porque Perdón la palabra Pero me cagaron Un montón de veces Y después Y no pudo No encontraste Una forma Es que después El tema Somos jugadores De alto rendimiento De elite Y yo no puedo Estar jugando Y entrenándome Como un jugador De elite Y estar siendo Un contador Un empresario Es difícil En el fútbol Confiar No, no porque te desviás Pero es difícil Confiar en alguien En el fútbol Obvio, sí Y aparte De confiar Es Del lado también De que todo el tiempo Estamos siendo utilizados Y Y ya Parece que Se vuelve como una costumbre Y más que nada En el amor también Viste Es como Y después cuando Te alejás un poco Y ves la realidad Es decir Loco Me utilizó también Esta persona Porque era jugador de fútbol Por la plata Por la exposición Y te sentís todo el tiempo Utilizado Y no estaba bueno Entonces es algo Que a mí Me cambió totalmente Ahora Los que vienen Los que me golpean la puerta Tocan el timbre Son los que En realidad Quieren compartir conmigo Por lo que soy Hablas Y en realidad Sonás muy resuelto También Me consta Que en el bailando No tuviste miedo De llorar en cámara Que quizás Es hasta Al día de hoy Increíblemente Difícil O no sé O no tan común Que el concepto O la idea que tenemos Del jugador de fútbol Llore A cámaras Sin embargo Te veo Y realmente Es un placer Escucharte Se te escucha Muy bien Muy sólido Y me pregunto ¿Cómo hacés Para manejar Esas emociones? Si tuviste algún Trabajo de terapia Si no No sé Si tu familia ¿Cómo es que Lográs Llegar acá A este momento? Sí El tema es que A mí me pasaba Que yo no la recordaba A mi mamá sonreír Y fui Hice una terapia De flotación Y me vino La imagen De ella Lo sané El no verla Me aferro A mis hermanos Y me pongo Mucho en el lugar De la otra persona Y yo sé Que si mi mamá Se fue En esa etapa Lo charlo con ella Y me explica Y las cosas Que pasaron Mis viejos De chico Mi mamá Cuando nos tuvo A nosotros Son cosas Verdaderas Y que son dolorosas Entonces Yo no le puedo Fallar a ella Estando mal Por cosas mínimas O Se me fue mal En un partido Y bueno Y a mí Yo era Un Un palo en la rueda Para los dirigentes Para los representantes Porque Me tenían que Fumar Porque Yo jugaba bien Entonces me tenían que poner Y aparte Me ponían un micrófono Y decía las cosas Que en realidad Pensaba que nadie Muy pocos Se animan a decirlas Pero tiene sus consecuencias La primera de cambio Que te pueden Bajar Te cortan la cabeza De una Pero en todo ese tiempo Yo me quedo muy tranquilo De que Fui el pionero De De esto De las redes sociales Y de que el jugador de fútbol También se va a un bar De que el jugador de fútbol También se toma una cerveza Que el jugador de fútbol Baila, canta Toca la guitarra Tiene una bandita De rock Con los amigos Y yo me llevé Todos los palos Y sí ¿Cómo puede ser? Fiestero Que va a Tinelli Baila No, te hacemos el contrato Si te vemos en un bar Después de las 12 Te rescindimos el contrato Y en realidad Después la gente no sabe Que yo fui a Tinelli Porque tenía una ONG Que llama Junto vamos por más Y le daba de comer A 1200 pibes Y si yo no ponía Mi bolsillo Tenía que ir Y salí a buscar sponsor Entonces saco mi marca Le pongo una gorrita De Tinelli A Pampita Y en vez de vender 100 gorras por día Que iba para los chicos Y pasé a vender 10.000 20.000 gorras por día ¿Me entendés? Entonces De ahí sacaba la plata Para los chicos Igual Dijiste recién Que sos un deporte Que sos un deportista De alto rendimiento Que no podés ser contador Pero sos todo eso Sos un visionario Realmente Pero tenía Mi gente alrededor Que Che loco Bueno Necesito No sacar más Más de mi bolsillo Porque Bueno Hagamos algo Hicimos esto Ahora ponele Che Fer Necesito Se termina la temporada De teatro No sabemos cuándo Arranca el vainando Si me van a llamar ¿Qué hacemos? Che Hacemos un tema Dale Saquemos un tema Porque Creo que hay que Hay que Ser feliz Y hacer lo que uno Lo haga feliz Lo mueva ¿Viste? Entonces Estoy disfrutando Esta etapa de mi vida Muy contento Muy feliz Y rodeándome De gente linda Y aparte Vengo Soy un privilegiado Vengo En barco Estoy acá Con ustedes Que son unos grosos Me invitan a su programa Me dan la posibilidad De que la gente Que no me conoce mucho Acá de Uruguay Me conozca Y O sea No tengo Con qué Quejarme Brian Recién mencionabas Rodeado de gente linda Pasamos También hace un ratito Hablando un poco De tus afectos Y hay un mensaje Que yo lo voy a leer Tal cual Dice Brian ¿Tiene novia? Mi mamá es fan de él Y está enamorada Yo cumplo Yo cumplo Cintia Tené en cuenta Que es un combo Mi mamá Es la madre Ojo Pero bueno ¿Tiene novia? No estoy Estoy en algo Sí Uno siempre tiene que estar Viste ahí Estoy en algo En algo No me di cuenta Que era tu hermano No ¿Vos crees que es un mellizo? No No Tiene cinco años menos Pero Pero es igual Es el doble de riesgo ¿Viste? Cuando hay Perfecto Está bueno Está bueno Es muy gracioso Porque estamos En Mar del Plata Y Está la La peatonal Y estamos sacándonos fotos Para que la gente vea Que los Artistas también Se pueden sacar fotos En la calle Con Con la gente Brian Y lo ven a él Y le piden fotos A él Y yo por ahí Digo Andamos Ahora Vamos a presentar ¿Tímido? ¿No le gusta salir? No En realidad No tiene Ni mina Pinta de ser tímido Nada Nada Si le quería preguntar Porque acá en Uruguay También En menor escala Como pasa con Absolutamente todo También está eso De que el futbolista Va a salvar a su familia ¿Cuál es el consejo Que vos le das A ese chiquilín A esa mamá A ese papá Uruguayo Que el nene juega bien Y que Piense que es la salvación No O sea Lo que Yo lo hablé con mi viejo Y es que Lo que le dije Viste Lo que sentía Digo Hubiese sido un poco Más feliz seguramente Si no tenía esa presión Pero también Si no tenía esa presión Por ahí no era Lo que fui El objetivo Viste Entonces es muy Es muy loco Meterse Lo que sí Es acompañarlo Y dejar que tome Las decisiones Sin obligación De nada Viste No, tenés que jugar Porque tenés que ir a entrenar Le tiene que salir a uno Y ahí es donde va La presión Viste De los padres Que no está bueno Por experiencia propia Muy bien Muy bien Esto lo aprendimos Todos los comunicadores De Omar Gutiérrez Me voy a parar Director Permiso Vení Brian Sí Dame eso Te conozco Diego Estabas atento Vení Vení Vamos a llamar al hermano Vení Iván Vení Iván Iván Vení Iván Te hacía la nota 1 Lo mismo Son muy parecidos Ustedes son en total 9 Sí Somos Distinta mar Distintos padres No sabés Cachito goleador Tremendo Ahora que estamos en Mar del Plata A veces pasa uno Y dice Soy tu hermano Y él lo llama a mi viejo No, ¿cómo? Soy tu hermano Me piden entrada Me dice Deben entrar Te voy a contar algo Esto lo hago En el monólogo que hago Cuento algo de mi viejo Y que somos 9 Viste Que se yo Entonces después termino La gente termina riendo Y le digo Sí, ahora que salí en el bailando Y yo estoy acá en el teatro Le digo Se me acercaron 3 pibes Diciendo que eran mi hermano Y yo le digo No, pero yo Conozco a todos a mi hermano Llamalo a tu papá Lo llamo a mi viejo Che, pa Acá hay 3 pibes Que dicen que son mi hermano ¿Dónde estás hijo? En Mar del Plata Puede ser No Y terminan estar riéndose Sí, Brian Puede ser Un clave Brian, gracias Vení Fer Vení, vení un minuto Vení Vení porque te quiero comprometer al aire Bueno, me gusta que me mientan a mí ¿Cómo andás? ¿Qué haces? ¿Andás bien? Eugenio bien Bueno, ¿cuándo venís? Yo te había mandado mensajes Sí, pero quedamos ¿A arreglar? Ponle eso Mirá, me voy para Perú Voy al casamiento de Jimmy Primero, mañana Bien Y este, Carlos Y al otro día me voy para Perú Que tengo a Anto Bueno, a la vuelta Vení para acá Vengo para acá Y charlamos Voy a visitar a nuestro amigo Félix Que le mande un abrazo Ah, mandarle un abrazo grande De Félix Castro Bueno, gracias Gracias a usted Gracias a usted Gracias, querido Y bueno, se viene el videoclip Que mírenlo Vamos a estar atentos Saludos a Américo Que me está mirando Así que la vamos a romper Abrazo grande para Américo Sin duda Así que nada Señores, los despedimos Con un fuerte aplauso A su amor A Brian A su hermano